Vení para acá. Escapá, te juro que escapá. No, no. ¡No! No tiene, no tiene, no tiene. Volá, gato. No, ¿qué volá? Vos te quedás. Vos, volás. Vos te quedás. Despejame la oficina. Vos te quedás en la oficina. Gato. ¡Gato! 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 ¡Máximo, pará! ¿A quién le tenés más miedo, gato? Vos te callás y me escuchás. ¿Cómo es? No me peguen, no me peguen, gato. Callate y escuchame porque sos muy cobarde. Sos muy cobarde. Callate. Te venís con toda la pantomima esa del trajecito, de la poesía y demás y me pedís que nos arreglemos. La verdad me parecía patético. Ok, bueno, buenísimo. Está, está clarísimo. Soy patético. No hacía falta que vinieras acá. Decímelo personalmente. Anda, tranquilo. Me he mandado su mensaje. Ya está. Ay, no, ¿no te das cuenta de nada? ¿De qué? ¿De nada? ¿De nada? ¿De qué? ¿Te das cuenta? Que pensé que ibas a proponer casamiento. Ah, bueno, pero primero lo primero, ¿no? Digo, primero nos arreglamos, después cada cosa lleva a la otra. Máximo, después nada. Vos no te imaginás casado conmigo. No entra en tu proyecto. No, sí que entra. Sí que entra. Ay, dale. Sí que entra. Pero tú necesitas una planificación previa, un estudio de la situación, ¿no? ¿De nada? ¿De nada? A mediano o largo plazo. ¿Te das cuenta que pensás como empresario? Y como empresario claramente sos un fracaso. Vale. Eva, Eva, para, para. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, 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 ay. Te lastimé, te lastimé. No me toques, ya está. Ya está. Eva, Eva, a ver si me entendés. Yo no te quiero perder. Yo no te puedo perder. ¿En serio me lo preguntás? ¿No está claro? Quiero que te cases conmigo. Quiero que me hagas tu mujer. Quiero tener un hijo con vos. Eso quiero. ¿Me estás proponiendo a vos a mí? ¿Me estás proponiendo a vos a mí? Ay, Dios. Sí. Obvio que sí. ¿Aceptás o no? No sé, no sé. Un poco apresurado. No, no te banco, ¿sabes? No te banco más. Bueno, sí, sí. Acepto. ¿Qué? Que sí quiero. ¿Sí querés? ¿Sí? Sí. ¿En serio, Máximo? ¿Mm?